Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. ¿Saben? Una persona muy buena tuvo la bondad de regalarme esta linda y hermosa caja. Sí, vean qué está guardando. Un lindo y hermoso rosario. Qué lindo es cuando nosotros recibimos un regalo. Qué lindo es cuando nosotros damos un regalo. Una pregunta. ¿Estamos listos? ¿Para dar al Señor un regalo en esta Navidad? Reúne a la familia y vivamos juntos la buena noche de San María de hoy. Esta Navidad es una Navidad especial. Porque vamos escuchando ya los cantos, ¿no? Que nos van animando, que nos van alegrando, que va cambiando el ambiente. Porque a pesar de que el demonio y sus secuaces han querido apagar la Navidad, acercándose a la Navidad, el mundo para. Para recordar al Redentor. La Navidad es la Navidad y las gracias de la Navidad se van sintiendo y no podemos dejar de cantar el Noche de Paz, Noche de Amor, sin que nuestro corazón se llene de alegría. ¿Sí? La Navidad es la Navidad y si el mundo para. Por más que este mundo ateo quiera luchar contra eso, la Navidad es la Navidad. Pero es una Navidad especial porque en medio de esta preparación para la Navidad nos encontramos por un lado guerra, por otro lado nos encontramos una crisis económica muy fuerte, una crisis moral que solo tiende cada vez más a exacerbarse. En fin, es una Navidad que en medio de las alegrías, de la cercanía de la venida del Redentor, la penumbra, el miedo, la incertidumbre, también toca el corazón. Y en nuestro corazón se dan varios sentimientos. ¿Sí? Unos buscan aferrarse cada vez más a Dios, buscan acercarse más a Dios. Otros se dejan llevar por la indiferencia. No, no pasa nada. Mientras no toque mi piel, no, a mí no me importa. Otros, mundanismo, 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 fiesta, que fiesta, que fiesta. Y todos los vicios posibles. Llegó la hora de soltar las redes. Pero uno se pregunta. En la situación en la cual nos encontramos. Una situación en la cual es normal, es un gesto bonito, en el cual vamos a intercambiar regalos para demostrar el cariño, para demostrar el afecto. Sí, para recordarnos el gran regalo que Dios nos dio viniendo al mundo para redimirnos y para salvarnos. ¿Cuál es el regalo que nosotros vamos a buscar darle al niño a Dios? Si nosotros nos vamos transportando para la gruta de Belén. Y si en nuestra habitación o en este lugar en el cual nos encontramos reflexionando en este momento, el niño a Dios se apareciera, ciertamente nos colocaríamos de rodillas y que le entregaríamos. ¿Cuál sería nuestra donación, nuestro regalo al niño a Dios? En este mundo que busca apagar la Navidad. En este mundo en que las tinieblas quieren cubrir esta esplendorosa noche. El niño a Dios también busca almas que quieran reparar. Sí, que quieran reparar tantas ofensas, que quieran reparar tantos sacrilegios. Almas que reconozcan su error y quieran mudar de vida. Y entreguen ese corazón contrito y humillado en reparación al divino Redentor. Cuando el divino niño Jesús vino a este mundo, sabía muy bien a qué venía. Y tal vez, él pasase frío en esa noche pidiendo a Dios por usted, por mí. Para que en este siglo de ignominia, él encuentre alguien, algunos, que realmente quieran darle un verdadero regalo a él. Ese corazón contrito y humillado, que reconoce su falta, pero que adora a su Señor. Nos acercamos cada vez más a este acontecimiento tan bonito, que nunca las tinieblas podrán apagar. Pero, cuánta reparación, cuánto hay que pedir perdón, cuánto hay que buscar la conversión. No dejemos pasar este tiempo de misericordia. No dejemos pasar este tiempo de gracia que el Señor nos da. Y hagamos propósitos serios para una verdadera conversión. Y entreguemos un regalo al niño Dios. Le invito a poner en los comentarios cuál es la música en Navidad que más le gusta. Y cuál es el regalo que quiere dar al niño Dios. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía. Buenas noches, 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 Bu Oh María, buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía, buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Gracias por ver el video.